Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar bien informados con lo que pasa a última hora, a últimos momentos. Ucrania anuncia una cumbre con la Unión Europea como una señal fuerte hacia Rusia. Cube reclama ahora aviones de combate, una demanda que Estados Unidos rechaza por el momento. Ucrania anunció el martes la celebración del próximo viernes en Cube de una cumbre con la Unión Europea, lo que enviará una señal fuerte hacia Moscú casi un año después del inicio de la invasión rusa. El hecho de que esta cumbre se realice en Cube es una señal fuerte dirigida tanto a nuestros aliados como a nuestros amigos, declaró el primer ministro ucraniano. Sin detallar las personalidades que deben participar en esa reunión, el gobierno ucraniano también indicó que espera recibir entre 120 y 140 tanques modernos de sus aliados occidentales. Rusia anunció por su lado la conquista de una localidad cercana Bakhmut, en el este, que desde hace semanas se convirtió en el epicentro del conflicto. El jueves, Ucrania, que es candidata a la adhesión al bloque, sostendrá además una reunión de consultas intergubernamentales con la Comisión Europea. Se trata de dos eventos sumamente importantes con respecto a la integración europea de Ucrania. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario, un me gusta, compartir a través de todas las redes sociales. Gracias por estar acá. Noticias al día. Las últimas declaraciones que ha hecho Víctor Orbán, que en pocas palabras le pide a Ucrania que se rinda y que se siente ya a negociar, mientras Zelensky está ahora mismo avanzando también para que se acelere el proceso de anexión a la Unión Europea. Estas son algunas de las cuestiones que en estos momentos están sucediendo. En un momento en el que, recordemos, venimos de una semana marcada por el envío de carros de combate a Ucrania, marcada por las presiones insistentes de Zelensky de que se produzca también un envío de cazas y además ahora Ucrania ha dicho que está negociando con los aliados el suministro de misiles de largo alcance. Así que esta es la escena general en la que poco a poco van intercalándose este tipo de mensajes. Segunda clave, también geopolítica, aquí tenemos que mirar a Rusia y Estados Unidos y a una tensión nuclear creciente. El New Start, el tratado que sería como el último gran pilar de armas nucleares fruto de la Guerra Fría, ahora mismo se está tambaleando. ¿Qué ocurre? ¿Por qué está aumentando el nerviosismo? Bien, lo vamos a resumir. Estados Unidos se queja de que Rusia no le da acceso ahora mismo a sus territorios para poder hacer las revisiones nucleares pertinentes. Pero claro, aquí Rusia en pocas palabras le dice a Estados Unidos, bueno, hay que tener en cuenta que en el entorno geopolítico que estamos viviendo, pues ahora mismo nosotros no vamos a abrir nuestras fronteras para que entren ustedes y a saber qué es lo que ocurre. Bueno, esto sería el mensaje muy resumido. Pero Rusia mantiene su posición de que no está violando el tratado, que su cumplimiento de este tratado es irreprochable y pone más bien el peso de estas tensiones que van en aumento sobre Washington, sobre la Casa Blanca, sobre Joe Biden. Este es el segundo foco, por tanto, que tenemos que tener en cuenta en el día de hoy. El tercero, ver sabrás sobre David y Goliat o sobre Ursula von der Leyen y Estados Unidos, o bueno, sobre la Unión Europea en su conjunto respecto a Estados Unidos y China, dos potencias mundiales que a través de sus subsidios ponen en entredicho la competitividad de las empresas europeas. Y a raíz de esto, ¿qué hace Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea? Pues sale a la palestra anunciando el que es al menos el objetivo de ese Green Deal, de ese plan acuerdo verde para poder competir frente a los subsidios de estas grandes potencias. En el caso de Estados Unidos, recordemos que ese plan es la ley de reducción de la inflación. Lo que no nos queda muy claro, porque aquí Ursula von der Leyen ha sacado su faceta política, es cómo se va a financiar este plan. No ha quedado del todo claro y enseguida lo veremos porque vamos a rescatar cuáles han sido las palabras exactas de Ursula von der Leyen cuando se le ha preguntado al respecto. Y además también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la Unión Europea en su conjunto, cada país tiene sus particularidades y no es lo mismo dar rienda suelta a las subvenciones cuando hablamos de las dos mayores economías, como es el caso de Alemania y Francia, a cuando hablamos de otros países que no tienen esa capacidad industrial ni económica. ¿Hasta qué punto ese principio de equidad del que tanto presume la Unión Europea puede verse en estos momentos entredicho? Esa es la clave. Y la cuarta, como decimos, cuarto punto que abordaremos a lo largo de la tarde de hoy, versa, como decimos, sobre la primera reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Primera decisión de tipos de este 2023 con la mirada puesta en cómo poco a poco va descendiendo la magnitud de subida de tipos y por supuesto nos vamos a plantear grandes preguntas cuando empieza la pausa, cuando podemos empezar a esperar ese recorte de tipos de interés. Bien, pues vamos a analizar estas claves y como decimos empezamos por la parte geopolítica en cómo está creciendo, como decimos, ese abismo entre Hungría por un lado y Ucrania, la Unión Europea y la OTAN por otro. Dos bandos cada vez más contrastados, sobre todo después de las declaraciones recientes de Orbán, que en pocas palabras quiere que Ucrania se rinda. Mientras las banderas ucranianas ondean en las capitales europeas y se están cerrando esos últimos flecos para el envío de tanques occidentales, se discute sobre el envío de cazas, el primer ministro húngaro cuestiona abiertamente la viabilidad de Ucrania como estado soberano. Según Orbán, Rusia ya ha logrado convertir a Ucrania en un desastre ingobernable. La ha llamado la tierra de nadie y en pocas palabras la ha comparado con Afganistán y asegura que Putin no perderá, que el tiempo está del lado de Rusia. El enfoque de Orbán se puede interpretar de muchas formas, esto como siempre, por un lado como una estrategia política interna para distraer la atención de los problemas económicos de Hungría, hecho por un lado, pero también se entiende como que Orbán quiere preservar su relación con el Kremlin. De esta forma, como decimos, está creciendo el abismo entre las posturas de los aliados. Hungría va por separado, mientras la mayor parte de los aliados occidentales apuestan por un mayor apoyo militar a Ucrania, Hungría pone en duda la viabilidad de esa ayuda. ¿Qué sentido tiene? Lo que teme Hungría es que todo este apoyo esté cayendo en saco roto y recordemos que ahora Ucrania ha dicho que está negociando con los aliados el suministro de misiles de largo alcance. Insisten que Ucrania debería dejar de luchar y tendría que sentarse a hablar. Y así lo decía Orbán la semana pasada. Lo que decía, y cito textualmente, es que se exige, Hungría exige, que se haga todo lo posible para congelar la línea del frente, que haya un cese al fuego y que comiencen las negociaciones. Mientras tanto Zelensky ha anunciado cambios legales en el país que cambiarán la realidad social, legal y política. Reformas encaminadas, según dice, a una mayor efectividad y transparencia de la administración para acelerar el ingreso en la Unión Europea. En su último mensaje Zelensky se ha centrado sobre todo en la que va a ser la próxima cumbre con la Unión Europea, va a ser a finales de esta semana. El viernes se celebra en Kiev, así que parte de las miradas geopolíticas se van a centrar en esa cumbre en apenas dos días. Dice Zelensky que esta va a ser una semana de integración europea y además también informaba de una reunión del equipo internacional de su gobierno para preparar las posiciones de Ucrania de cara a las negociaciones con los representantes de la Unión Europea. Muy importante también, insistía Zelensky, en que en estos momentos se están preparando nuevas reformas en Ucrania que van a cambiar la realidad social, legal y política de muchas formas. Dice Zelensky que va a ser más humana, más transparente y más eficiente y que esperan decisiones de los socios de la Unión Europea, que estén en línea con el nivel de cooperación alcanzado entre las instituciones y la Unión Europea y también con los progresos que prevé hacer Ucrania, que son obvios, dice, pese a la guerra. Está exportando una de las escenas que tenemos, poniendo el foco sobre la postura de Hungría, poniendo el foco también sobre la postura de Ucrania respecto a los avances que quiere hacer para acceder a la Unión Europea. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias por ver el video.